Padre bueno, santo Dios, hoy bendecimos tu nombre En esta tierra que alumbra tu luz, te damos gracias Señor Te damos gracias por tu Hijo Jesús y por su amor, por Juan Pablo En este Chile que busca tu luz, te damos gracias Señor Mensajero de la vida, peregrino de la paz Danos el pan de la palabra, el pan de la esperanza, el pan de la verdad Mensajero de la vida, peregrino de la paz Vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad Padre bueno, santo Dios, da nuestro Espíritu Divino Él nos ayude a construir nuestra reconciliación Madre de Chile, Madre de Dios, Virgen del Norte y del Sur Oye a tu pueblo, únete a su voz, escucha nuestro clamor Mensajero de la vida, peregrino de la paz Vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad Vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad maxi obligatorias x x x x x x